¡Basta de tonterías! Coincido. Dragones de la Tormenta Son verdaderos dragones. No ensamblajes en deuda con un guardián digno. Son libres de elegir su propio camino. Si así lo desean, hay un lugar para ustedes, las Islas Dragón. Únanse a los suyos y reclamen lo que les corresponde. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!